Con su permiso, presidente. Buenos días a los medios de comunicación, a los que nos escuchan. El día de hoy vamos a hacer el recuento de las acciones que hemos realizado desde el Gobierno de México, por supuesto en coordinación con el gobierno estatal y los gobiernos municipales, tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez. Antes que nada, agradecer muchísimo la solidaridad de todo el pueblo de México, de ciudadanos de todas las entidades federativas, por supuesto de empresarios, de organizaciones de empresarios, del Consejo Coordinador Empresarial y muchas otras pequeños, medianes y grandes empresarios que han sido muy solidarios con Acapulco. Informarles adelante que actualmente están 3 mil 435 funcionarios públicos en Acapulco que siguen colaborando todos los días. Esto, por supuesto, sin contar las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Tenemos a la fecha una inversión de 28 mil 463 millones de pesos a través de las diferentes acciones que hemos venido informando por todo el gobierno de México. También queremos iniciar, aprovechar informando que vamos a ampliar el apoyo al no pago de electricidad de servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Iba a concluir el último día de febrero, se va a ampliar dos bimestres más, es decir, no habrá pago para marzo y abril y para mayo y junio. Y todo esto porque sabemos que vienen épocas de calor, viene la Semana Santa, viene el verano, viene un gasto importante. Y para poder seguir colaborando y seguir ayudando, apoyando a las familias de Acapulco, hacemos este anuncio donde se suspenderá este pago. Y por supuesto, pedirles que ahorremos, eso sí, la energía, que la utilicemos de forma racional, pero sabemos que hay un compromiso de todas y de todos, pero ese sería un anuncio importante que queremos aprovechar en este momento. Y le vamos a pasar la palabra a la gobernadora y después vamos a ir dando el informe como lo hemos estado dando en los últimos meses. Adelante, gobernadora.